Sí, mira, esa es una de las propuestas que nosotros vamos a hacer. Nosotros tenemos una app del municipio, como ya muchos saben, donde tenemos el sector turístico, tenemos ya restaurantes, tenemos ya hoteles, tenemos sitios de lugares para visita. Y ahorita estamos viendo si podemos agregar también lo que es el servicio médico y que todos ellos, cuando vengan sus pacientes, pues les empiecen a dar promoción. Por ejemplo, tenemos 70 dentistas en el centro histórico. Para la cantidad de población es mucho, y eso quiere decir que tenemos mucha gente que viene al dentista. Entonces ahorita es lo más fuerte que tenemos en cuanto a turismo médico son los dentistas, pero no nada más los dentistas, queremos fortalecer todo el sector. Y por otro lado, estamos en pláticas también con el consulado mexicano en Estados Unidos, con el consul de Iglepas, para ver si nos hacen la apertura de hacer ruedas de prensa en lo que es en el estado de Texas, donde ya llevaríamos información de esta app. Estamos planeando por ahí un video de Piedras Negras, que ya una vez que se termine la nueva imagen se va a llevar a cabo, y pues hacer una presentación del destino de Piedras Negras. ¡Gracias! ¡Gracias!